No vamos pa' personal No vamos pa' personal No vamos pa' personal Movistar se va a cagar No vamos pa' personal No vamos pa' personal No vamos pa' personal No vamos pa' personal Movistar se va a cagar Yo voy a iniciar el movistar, este del orto que no ando Es vomitar, no es vomitar Si no ando puedo volver a llamar y decirle No voy a ver elísimo el perro Lo hizo así, lo apaló el pedazo de coche de fuego, mirá, ya va y lo dejó ahí, mirá, dejó el pedazo de carne. Pero soy el único forro que tiene Movichar girando los datos, o sea, soy el único en el mundo, tengo la cara de boludo, o sea.